Si eres dueño de un comercio en estas fiestas navideñas, te recomendamos supervisar e impulsar la medida de autocuidado del COVID-19. Recuerda que es tu responsabilidad que los clientes dentro de tu local ocupen correctamente el uso de la mascarilla, tapando nariz, boca y mentón. Procura que se mantenga el distanciamiento físico dentro del local. Se recomienda que dispongas de un desinfectante de manos y que este no se encuentre al sol. Los espacios y superficies deben ser desinfectadas al menos una vez al día. Si tu comercio tiene espacios cerrados, debes ser ventilado constantemente. Infórmate de los operativos de búsqueda activa de casos cercanos a tu local y aprovecha de testearte, aunque no tengas síntomas.